¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo modifique y así me parece que queda mucho más bonito Así es la idea como quiero que quede Del lado de la puerta de entrada Miren como queda Impresionante, ¿eh? Faltaría hacerle el techo Y esto ya lo dejé medio preparado Para poder mostrárselos en este capítulo Acá tenemos los paneles de vidrio Para quienes no saben Cómo se hacen estos de blancos Hay que hacer paneles de vidrio normales Que los paneles de vidrio se hacen de esta manera Así se hacen los paneles Y después para hacerlo de color blanco Se ponen de esta forma Se ponen uno en cada de estos bordes Y en el medio polvo de hueso Entonces, bueno, ahí ya te da bastante de esto De estos panelcitos Y bueno, los ponemos así Así ya lo dejamos igualito Al que da para el lado norte Sería Y vamos a agarrar las dos antorchas Estas Que las antorchas estas Como verán Las hice con el chisel O sea, ponés el chisel Y ponés los Las antorchas normales Y te dan estos focos de luz ¿A qué altura lo había puesto? Vamos a fijarnos rapidín Está bien Ok En la línea de arriba Lo ponemos entonces En estos dos laterales En esta línea Acá va uno Y acá va otro Qué entrada, papá Bueno, ahora sí Vamos a ponernos con el Con el tema de la granja Porque necesito Como hay partes del Del piso de la casa Que lo quiero con lana O con alfombra por lo menos Voy a necesitar ovejas Y para necesitar Para tener las ovejas Necesito tener ya la granja Entonces Vamos a agarrar los ingredientes necesarios Para que nos sigan Tenemos Trigo Tenemos muy poco trigo Pero acá tenemos más Perfecto Igual es para que nos Bueno, sí, sí Vamos a agarrarlo por si las dudas Zanahorias Y semillas para los Eh, ¿cómo se llama? Para los pollos Vamos a aprovechar que tenemos Esta ovejita acá Tendría que... A ver, voy a ver si me la llevo La oveja era con trigo, ¿no? Vení Vení más, Rosita Vamos, vas un poco lenta Pero no importa Vamos todo por este costadito Me parece que va a ser mucho más rápido A ver Ya que está Que nos siga esta también Y matamos todo de un tiro ¿Veis? Vamos Vengan Bueno, como les decía Va a ser mucho más fácil Una vez que tenga todas las ovejas Y tenga mucho Que las haga criar entre ellas Y tenga mucha cantidad Voy a poder tener bastante lana Y bueno, también saben que la lana Se puede tener Entonces podemos tener diferentes Alfombras También hay que tener un poco de cuidado Aquí ya se quedó Vení para acá Hay que tener un poco de cuidado con la lana Porque se prende fuego Entonces no queremos que nuestra casa Quede hecha cenizas ¿Qué me mirás vos? Tiene una vincha de deportista ¿Ya me seguís o no? Ahí está Vamos Tienen hasta las pezuñas hechas Vengan, vengan Esta se queda Esta me parece que sabe que Puede ser que no tenga un buen futuro ¿Me vas a seguir o no me vas a seguir? Acá Acá Ven Ahí está, ahora sí Ya creo que con esta última tirada Van a llegar Oh, mira, ahí tengo un poco No Y ahora se me queda la marrón Vení para acá, turrita Ya casi están Lo metemos por aquí Vengan Dale Un poco más Ahí está Perfecto Hop Ahí Y vení No Mirá Mirá la que Acá Tengo que sacar esto urgente Oh Casi se nos escapa No se me había ocurrido A por las vacas Esperemos O cerdos O gallinas Lo primero que nos encontremos Y este creeper ¿A dónde vas? No No estalles Ahí está A ver A ver Que nos podemos encontrar Primero A mí me había parecido Que había visto un cerdito Por acá Ahí lo escucho Hola Ahí allá hay otros Perfecto Vamos, vamos Vamos a comer un poco Esa oveja Ya las ovejas No importa Porque las tenemos Para procrear A las otras Plan procrear A ver Vení Cerdito Cerdito No te quedas a la lava Vamos Sin correr Ni nada Para no perderla Para no perder Que nos estén siguiendo Vamos 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 Ya perdimos a una Espera Me cago en ¿Dónde está? Acá Cerdín Qué rápido Sería con una cuerda Esto Si alguno de ustedes Los va a hacer Les recomiendo Que se hagan una cuerda Primero Porque los pueden agarrar A los dos Y ya De una tirán Sin que pierdan Así el rastro Los van a seguir Hasta donde quieran A menos que se vayan Muy lejos Y entonces se les va A cortar la cuerda Pero bueno Hay que ser medio nepe Cosa que me pasa Siempre a mí Vamos Por acá No se cagan al agua Aunque un chapuzón No les vendría mal Vamos 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 Tienen un hambre Estas Mirá No me dejan De seguir No Bueno Chapuzón Y ahí está Para este ser rastro Que tal No la podés crear No No Vení para acá Con la retorcida Vení Que a vos Te voy a hacer Tocino En un futuro Pero Bajo en colesterol Vamos Adentro Ahí Ahí está Plan cerdos Procreen A ver el pequeño Cabezón El pequeño Cabezón El pequeño cabezón Vamos a romper esto No Uh Qué tirón Que me pegó Ya pensé Que se me iba A tildar Toda la grabación Y todo Vamos a modificar Esto Así no tenemos Ningún problema Acá cerca De la agüita Y ahora Nos faltarían Pollitos Y vacas A ver A ver Mmm ¿Dónde podríamos Tener Pollos o vacas? Shh A mí me parece Que yo había visto Vacas por acá A ver ¿Me pareció haber una ahí? No Mmm 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 Ahí hay Ahí hay dos Uff Están un poco lejos Pero Encima tenemos Vamos a agarrar Ahí está Uh 64 Me fui un poco a la mierda No importa A ver Tenemos tres Uy Si nos siguen las tres Hacen un trío En cuatro Vamos 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 que nos sacamos La lotería Vamos Bueno Tres Vamos perdiendo vacas Por el camino Las vacas nos dan cuero Con los cueros Podemos hacer libros Y con los libros Podemos Encantar Que eso va a ser Sumamente Necesario Lo cual Igual libros Ya tengo bastantes Porque Se los pedí Prestado En una de las aldeas Vale Perdimos otra vaca más Vamos vamos No importa Con dos ya me basta No Pensé que te habías quedado Dos Después Podemos llegar A agarrar las ovejas Y Terminamos haciendo Un montón Completando Toda la Toda la granja Completa Con todas las especias Que se pueden así Procrear Y Darnos alimento Y todo Y encima Terminar con la entrada De la casa Un montón de cosas Vamos Vamos que ya estamos cerca Acá les presento A sus compañeros De 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 manzana A ver vos Vení Ubre Vamos a hacer La señora ubre Dale ubre Acá No me No me bufes En la cara Ustedes se me están Comiendo todo el pasto Vamos Atroden Un poco más Así te puedo cerrar Y se Queda Ahí No Ahí está Perfecto Dame una más Tenés mucho amor Para darle A ubre A ver A ver la pequeña Hola Hola Que linda que es Está un poco visca No Están todos viscos Son hijos de viscos Y ahora Por último Las gallinitas Donde pueden haber Gallinas Para aquel lado Para aquel lado Antes Antes de empezar El capítulo Había ido a la cueva A buscar un poco De carbón Porque ya me estaba Quedando sin Y Encontré En las profundidades Una gallina Lo cual no entiendo Cómo llegó ahí Pero obviamente No voy a ir a buscar esa Porque está muy en el fondo A ver Gallina Por favor que no sea Muy lejos Porque no tengo ganas Acá hay una Un pollo Uno más Necesito uno más Dos Perfecto Qué suerte que tenemos Acá Vengan Chiquitite Chiquitite Ah vos estás La momia El pollo momia Bueno Ese no quiere venir con nosotros Y vos Sí Mirá Las gallinas Nosotros le decimos Las gallinas A los que son Ninjas de River Supongo que muchos Lo sabrán Y para quien no saben Se los comento Y no me vengan a decir Por qué tienen los colores De esas Las gallinas Yo soy de boca Como si no saben Lo cual las gallinas O River Plate Es el peor equipo Del mundo Vengan Dale No te quedes Ves Ahí están Son todas lentas Van a su bola Se escapan Son cualquiera Son cualquiera Las gallinas Vení Vamos Pero lo único bueno que tienen Es que Nos las comemos Uy Me cae el agua Bueno ¿Saben nadar? O ni siquiera eso Ahí Aleten 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 Vamos Dale 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 Que no falta mucho Ya casi llegamos Ya casi Esta ¿Qué pasa? Se quedó ahí secándose los brazos Porque Le quedó un poco en las axilas Dale Dale Que la perdemos Ahí está Ahí está No No te hagas la momia No te hagas la momia No 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 te vayas Con todo lo que me costó traerte Acá ¿Qué me mirás? Vamos 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 ¿Me seguís ahora? Sí Esta sigue aleteando Uy Esta es la gallina loca Uy Dios mío La rebelde Me parece Me parece que te voy a matar Si no fuera porque ya te traje desde lejos Y la otra está más lejos que vos Ya te hubiese matado Pero Me parece que te voy a crear Te voy a procrear Porque ya estás creada En verdad ya existís Te voy a procrear Y te voy a matar Porque te lo mereces Por vaga Porque sos una gallina vaga Porque otra cosa no le vas a pedir a las gallinas No le vas a pedir a una gallina que labure Porque Son unos muertos Uy mirá Me di contra Vean Vean por atrás Sus próximos visitantes Sus compañeras Esta es una Que está loca Esta está loca La gallina loca La gallina loca Si la podemos llegar a seguir identificando Después de que Haya multitud Y aquella la gallina baja Vaga La de baja y la loca Esta debe ser maravillosa Ahí está Si las podemos llegar a seguir identificando Después de que Están locas Están locas Estas muchachas Va a tener que ir metiéndole a una No Pero aquella se me va a escapar Dale Vení Vení para acá No te traguen la madera No me chupes la madera Que es de la vaca Y estas Y esta vaca Uy dios Esta gallina Va a morir ya Ya va a morir Ahí está Dale Sígame Sígame No los voy a defraudar Vengan Adentro del gallinero Adentro del gallinero Proquen Y cuál era Y cuál era Cuál era la gallina Que paga Hola Mirá No te voy a dejar a vos Sin madre o padre Porque me caes muy bien Aunque tengas esos colores horribles Pero me caes muy bien Y bueno Perfecto No me van a decir Toda la granja llena La entrada de la casa Impresionante Vamos a hacer la miniatura Desde este borde Ahí está En el borde de la ventana Con el mono A ver ahí Hop ¿Dónde la ponemos? Ah Es que me tapan las gallinas A ver Vamos para acá Tiki 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 A ver ahí Ahí estamos todos Perfecto Graja completada Les mando un beso Y un abrazo Muy pero muy grande Saben que si les gustó este video Lo pueden compartir Suscribirse Darle like Y me pueden dejar su comentario Que saben como siempre Que lo voy a leer Y lo voy a contestar Les pido sus consejos Si son necesarios Les mando un beso Y otro abrazo Muy pero muy grande Fins ara